¡Está el leire! ¡Uno más! ¡Y ahí venimos otra vez! ¡Viva! ¡Campas! ¡En la Sierra! ¡Buenos días, señores jurados! ¡Tenemos que eliminar a uno! ¡Aquí estamos en confianza! ¡No se preocupen! ¿Quién se va? ¡El azul! ¡Buenos aplausos para el compañero! ¡Está eliminado! ¡Buenos aplausos! ¡Buenos aplausos para la participación! ¡Luz y tu maestro! ¡Lleamos, cabrón! ¡Bájate! ¡Qué bonita! Que bonita, esta mi vecinita, que bonita, que bonita, esta mi vecinita Que bonita, que bonita, que bonita Tu mamá y yo lo besé, para la talla les llena Salto y hablo de pie, de esa que mi vecinita, que bonita, que bonita Esta mi vecinita, que bonita, que bonita, esta mi vecinita El último eliminado El blanco Fuertes aplausos para él, por favor, fuertes aplausos Y seguimos con los ganadores Están bailando A ver quien se llama el tercer lugar ¿Quién es el tercer lugar? Chumpa Negra Chumpa Negra Tercer lugar Quédese ahí, por favor Sigan bailando ¿Quién es el de Chumpa Negra? No siga bailando solo porque ya ganó No siga bailando solo porque ya ganó Cuántos aplausos a los que participaron Yo solicitaría los suplados de entregar el premio para ellos, por favor Que esto no viene diseñado para alguien especial porque como le digo no sé que hable, ojalá que sea algo bueno Felicitaciones a usted, dicen que los padres tenemos que ser modelos y participar acá es un buen ejemplo, felicitaciones Me hace un gusto de entregar este pequeño regalo, sabemos que es día del padre, es un día muy especial, sabemos que mi padre tiene un papel muy importante en su familia Los deseo muchas felicidades Gracias por ver el video.